Hoy a la mañana, cuatro asaltantes asaltaron un blindado, robaron un blindado en la localidad de Lomas del Mirador. Fue a la mañana y lo que nos contaba hace un ratito Ignacio González Prieto, fueron todos los detalles que hacen que esto sea muy sospechoso. Detalles en la operatoria de ese camión blindado, que no tendría que haber hecho muchas de las cosas que estaba haciendo esa mañana. Un robo exprés, un robo sin disparar ni un tiro y un robo que les dio un botín de un millón de pesos. Nacho González Prieto está allí en Lomas del Mirador para ampliar más detalles. Ahora Nacho. Y ahora vamos a mostrar, Santiago, algo que te confieso. En 30 años que tengo de periodista no había visto nunca una imagen de los tres delincuentes corriendo con las sacas de dinero en las manos, en los brazos. Tres millones y medio de pesos se calcula que se llevaron. Mirá cómo hicieron el recorrido. Empezaron a correr por aquí con las sacas en la mano, que es las imágenes que nosotros mostramos más temprano. Se trasladaron unos 150 metros. Hay un detalle muy importante. El chofer de la banda estaba sentado ahí en la plaza, como si fuera un papá esperando un niño. Acá vienen muchas familias. En la zona de juegos, pero en realidad era el chofer de la banda que no estaba arriba del auto, hacía de campana. Miren lo que vamos a ver ahora. Yo sigo caminando aquí por la vereda y en las imágenes que nosotros mostramos más temprano se ve un detalle. Se empieza a ver por las distintas cámaras de seguridad esta vereda. Nosotros la pudimos identificar mirando la fisonomía de la vereda y vamos a llegar a un lugar central, que es una avenida que está en la misma manzana del banco, donde hay unas cámaras de seguridad que son las que dan realmente la fuga de esta banda. Primero, un detalle muy importante. Esta pared, tipo de granito, es lo que se ve en las filmaciones y lo que nos permitió comprobar que los presos vinieron, los delincuentes llegaron hasta aquí, giraron en este lugar y con esa cámara de seguridad que está arriba de ese comercio, es la cámara de seguridad que yo les decía que captó a los delincuentes. Es la que se los ve de frente, ¿no? Donde se le ve perfecto. Sí, es la cámara de seguridad que los toma de frente, es la cámara de seguridad que les muestra la cara, la ropa que tenían y esta imagen que es impactante. Te digo sinceramente, si fuera el editor de un diario, la pondría en la tapa de un diario porque no he visto una imagen tan nítida en HD y de delincuentes a cara descubierta que de manera muy rudimentaria se habían colocado unos gorros de lana en la cabeza pero que no les cubría la cara, que llevaban guantes, pero que se les veía claramente las armas cortas y largas, pero sobre todo en la fotografía esa se ve las sacas de dinero que tienen un color particular, que tienen una textura particular y que dentro de esa saca llevaban por lo menos 3 millones de pesos. Algunos dicen que puede ser más. Al principio había trascendido que era un millón. Esto rápidamente escaló. Vos me estás diciendo que ya podría ser más de 3. Sí. Sí, sí, totalmente. ¿Sabés por qué? Por el tema de la inflación. Ahora hay mucha circulación de billetes de mil pesos y de 500 pesos. Perdón, Nacho, perdón que te interrumpa, estamos justo viendo la foto de estos 3 delincuentes, 4 son en realidad creo, pero están corriendo con la saca, con esas bolsas amarillas, se los ve claritos a los 3, cara, indumentaria, ropa, los 3 de frente, corriendo en la imagen que vos nos describías recién. Sí, y hay una particularidad. Por el tema de la inflación y por la crisis económica, las empresas recaudadoras de caudales, por lo general, en la parte posterior del camión, llevan una especie de buzón. Y en ese buzón es donde se descargan las sacas de dinero. Con el tema de la inflación, los camiones blindados van. Con el buzón completo, lleno de dinero, pero a su vez, en la parte trasera del camión, en una parte que es abierta como si fuera el baúl de una camioneta, llevan las sacas colocadas ahí. Ese dinero, solamente el que toma contacto es el portavalores, que es el encargado de sacar la bolsa y trasladarla desde el camión hacia el interior del banco. Y aquí hay una particularidad que está pasando en los últimos tiempos, que se estudia mucho en las universidades cuando se analiza criminología y también lo estudian en los congresos de las fuerzas de seguridad. Hay una mutación de las bandas que antes se dedicaban a robar bancos y a robar blindados. Estamos hablando de las viejas bandas, como por ejemplo la del Gordo Valor, donde vos tenés que tener gente especializada en armamento, en conducción de autos en situaciones de emergencia, también tenés que tener un refugio, tenés que hacer todo un trabajo de logística, comunicaciones, etc. Esos delincuentes que se dedicaban específicamente a ese tipo de robo, en los últimos años, por una cuestión de logística, de costo y por la necesidad de tener dinero mucho más rápido y mucho más fácil, se dedicaron a hacer entraderas, motochorros, piraterías del asfalto, secuestros express, con lo cual vos, en muy poco tiempo, obtenés una gran cantidad de dinero. Bueno, la pregunta es, ahora con el tema de la crisis y la gran cantidad de dinero que está girando en la calle, ¿van a volver otra vez este tipo de robos que tienen que ver con grandes golpes a blindados, bancos, financieras, etc.? Bueno, es una de las preguntas que hoy se hacen justamente los que se dedican a la seguridad.